Hola, ¿qué tal? Iniciamos es Noticia Mundo, nuestro resumen de la información internacional más destacada de esta semana. Soy Alejandro Ramírez y los acompañaré en este viaje a través de las noticias. Iniciamos en Japón, donde dos fenómenos naturales, un fuerte tifón y un terremoto, dejaron muerte y destrucción. El tifón Jevi arrasó Japón y produjo grandes estragos. La tormenta fue la más poderosa en azotar el país en los últimos 25 años. Este fenómeno natural causó la inundación del aeropuerto internacional de Kansai y otras graves interrupciones del transporte. Además de cuantiosos daños materiales al oeste del archipiélago, el fenómeno meteorológico golpeó con violencia la mitad occidental del país, dejando a su paso precipitaciones torrenciales, desbordamientos de ríos, un fuerte oleaje que invadió costas y puertos y vientos huracanados que superaron los 200 kilómetros por hora. El paso de Jevi dejó al menos 10 fallecidos y alrededor de 300 heridos en accidentes causados, sobre todo por las ráfagas de viento, las cuales arrancaron fragmentos de techos y de fachadas de numerosos edificios y voltearon centenares de automóviles e incluso camiones y autobuses. el ¡ adoro! ¡Aiga! ¡iva, doloros! ¡Aigaoh drills! ¡1egt vemos! ¡Ú solar,ely니다! ¡BassBassBassBassBassBassBassBassBassBassBassBassBassBassCenあと 10.000 puntos altos. Si сильan y se va a cliniciar 150 puntos, ya que vuelve al rostro de la f Podencia de Sal Dah developing. ¡Aigaoh mozzarella! Japón tuvo otras cuernos palos, pues luego del paso de la tormenta un terremoto de magnitud 6.7 sacudió Japón dejando al menos 17 muertos, varios heridos. Al menos 8 personas murieron y se reportan decenas de desaparecidos a causa de este movimiento telúrico que se sintió en la isla de Hokkaido en Japón. Varias casas quedaron sepultadas y otros edificios se desplomaron en medio del sismo. El epicentro se ubicó al suroeste de Zaporo y 15 minutos después del primer temblor se sintió una réplica de menor intensidad. Las víctimas mortales fallecieron a causa de deslizamientos de tierra que sepultaron viviendas, por lo que el gobierno activó equipos de búsqueda y rescate para localizar a los desaparecidos. En la India, el Tribunal Supremo dictaminó que ya las relaciones homosexuales no son consideradas como un crimen en ese país. La justicia de la India decidió anular la sentencia que validaba la ley colonial que prohibía y penaba el sexo entre personas del mismo género y criminalizaba la homosexualidad. La medida se logró tras una larga lucha de la comunidad LGTBI, que hoy celebran la decisión judicial del Tribunal Indio. La primera ministra británica, Theresa May, asegura que Gran Bretaña y sus aliados deben hacer más para contrarrestar a la agencia de espionaje de Rusia, conocida como Jereugru. May afirmó que este cuerpo de espionaje representa una gran amenaza para Occidente. Su advertencia se produjo cuando reveló que investigadores identificaron a dos agentes de la GRU, supuestamente responsables del envenenamiento por agentes neurotóxicos del doble ex agente ruso Sergei Skripal y su hija Julie en marzo en suelo británico. Sin embargo, es poco probable que los perpetradores se enfrenten a la justicia. El Papa Francisco pidió a la comunidad internacional que dialogue y negocie para proteger la vida de los civiles de la provincia de Idid en Siria, el último bastión opositor y en riesgo de sufrir una ofensiva militar. Esto lo dijo desde la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano después del rezo del Angelus. El Papa renovó su llamado a la comunidad internacional y a todos los actores involucrados para que utilicen instrumentos de la diplomacia, del diálogo y las negociaciones en el respeto del derecho humanitario internacional y para proteger la vida de los civiles. Los civiles desplazados por el conflicto en Siria han ido por años a esa zona. Otro escritor se cuelga de la fama del presidente Trump y publica un libro cuyas afirmaciones desacredita el mandatario. Hacemos una pausa y volvemos con este tema. Como dice el refrán, el río revuelto ganancia de pescadores. Un nuevo libro describe el supuesto terror y oscurantismo que se apodera de la Casa Blanca del presidente Trump. Esto es Noticia Mundo. Continuamos. El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que las nuevas citas en un libro sobre su presidencia son un fraude, afirmando que se trata de una estafa para el público. Veamos. El libro Fear, Trump in the White House, que en español se traduce como Temor, Trump en la Casa Blanca, fue escrito por el periodista Bob Woodward, ganador dos veces del premio Pulitzer. Este texto detalla una especie de oscurantismo que se ha esparcido en las entrañas de la Casa Blanca. En las 448 páginas se narra cómo al interior del recinto oval, los asesores del presidente Donald Trump roban los documentos de su escritorio para evitar que sean firmados. Lidian con insultos y apodos ofensivos. Describen estar en un lugar lleno de depredadores, de trabajar como si estuvieran a punto de caer en un abismo y, cuando deciden que ya no pueden más, denuncian ser acusados de traición. Tras la publicación, el mandatario denunció que no fue entrevistado para la redacción del libro y desacredita el escrito. Autoridades neoyorquinas informaron que al menos 10 pasajeros de un avión que fue puesto en cuarentena tras aterrizar en el aeropuerto John F. Kennedy fueron diagnosticados con influenza. El avión proveniente de Dubái con 500 personas a bordo fue puesto en cuarentena al pisar suelo estadounidense debido a que varios pasajeros manifestaron sentirse enfermos cuando estaban a bordo. La alcaldía de Nueva York informó a través de Twitter que algunas pruebas arrojaron resultados no concluyentes para otros virus y que volverán a realizarlas. Asimismo, detalló que los enfermos con influenza permanecerán bajo vigilancia médica hasta nuevo aviso. La mañana del jueves se registró en Cincinnati un tiroteo que de nuevo marca el peligro de la portación de armas en los Estados Unidos y dejó cuatro fallecidos. Las calles del centro de Cincinnati y en el estado de Ohio fueron el escenario de un tiroteo que dejó cuatro personas muertas en el sitio y otras cinco gravemente heridas. El tiroteo se registró en un banco del Fontaine Square. La policía está investigando las causas. El ataque tuvo lugar en un edificio de 30 pisos que es la sede corporativa de este banco regional. Una convulsionada segunda audiencia de confirmación enfrentó el nominado del presidente Trump a la Corte Suprema de Estados Unidos. Armas, legalidad del aborto, poderes presidenciales fueron algunos de los temas que enfrentó durante los cuestionamientos. El nominado a la Corte Suprema de Estados Unidos, el juez Brett Kavanaugh, enfrentó este miércoles la segunda audiencia para su confirmación ante la Comisión de Asuntos Judiciales del Senado. Durante la primera ronda de preguntas, Kavanaugh señaló cuál es la mejor cualidad de un buen juez. El ejemplo de independencia del juez Kennedy es algo que he intentado seguir. Y quiero decir que no eres un juez pro-demandante o pro-defensa. Soy un juez a favor de la ley y he decidido sobre partes en función de si tienen la ley de su lado. Kavanaugh también respondió sobre diversos temas, entre ellos los intentos fallidos para regular las armas en Estados Unidos. Comprendo el problema, pero como juez, mi trabajo, tal como lo veo, era seguir la opinión de la segunda enmienda de la Suprema Corte, ya sea que estuviera de acuerdo o en desacuerdo con ella. Sobre el aborto, el nominado a la Corte Suprema señaló que la mejor decisión debe basarse en los muchos precedentes que defienden la práctica como algo legal. Una de las cosas importantes a tener en cuenta acerca del caso Roe vs. Wade es que ha sido reafirmado muchas veces en los últimos 45 años. Y lo más prominente, lo más importante, reafirmado durante el caso Planet Parenthood vs. Casey en 1992. Gessel Tobías, Voz de América, Washington. A poco menos de una semana que se cumplan 17 años de los ataques del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas, un video publicado hasta ahora en YouTube supera los 2 millones de visualizaciones. En la grabación de casi media hora realizada por el periodista Mark Laganga, se ve a los equipos de rescate cubiertos de polvo y de escombros, así como a supervivientes corriendo despavoridos del lugar. El camarógrafo grabó la caída de la primera torre por el impacto de uno de los aviones que estrellaron los terroristas. E incluso la imagen se queda en negro por el humo durante unos minutos. Es increíble que a 17 años de este ataque las imágenes sigan siendo tan impresionantes como cuando las vimos en vivo en el 2001. Hacemos un breve corte y regresamos con nuestro resumen semanal. Mauricio Macri, actual presidente de Argentina, y Cristina Fernández, expresidenta y actual senadora, enfrentan acusaciones judiciales en su país. Y en el vecino Brasil, desde la cárcel, el expresidente Lula acude a la ONU para continuar con su candidatura a la presidencia del país. Avanzamos con nuestro resumen. Esto es Noticia Mundo. Una cadena de terremotos se registró en América Latina el fin de semana. El más fuerte de todos fue en Ecuador, con una magnitud de 6.5 en la escala Richter. Su epicentro fue en la Sierra Ecuatoriana, en la localidad de Cumandá, provincia del Chimborazo, pero afectó varias zonas más. Se confirmaron en la zona dos heridos y daños materiales. También tembló en Chile con una intensidad de 5.8 grados, percibido en las ciudades de Valparaíso, Atacama y Coquimbo. Otro movimiento telúrico sacudió la zona fronteriza de Panamá y Colombia con una magnitud de 5.8 grados. Por ninguno de los tres sismos se generó alerta de tsunami, según el Instituto Oceanográfico de la Armada Ecuatoriana. Los expertos indican que está muy activo el cinturón de fuego del Pacífico debido a la intensa actividad registrada. Se trata de cinco terremotos alrededor del mundo. El terremoto en Fiji de 8.1 grados, el de Japón de 6.7 y los más recientes en Panamá de 5.6, en Ecuador de 6.6 y el último en Chile de 6 grados. Tras anunciar severas medidas de austeridad, el ministro de Hacienda de Argentina se reunió en Washington con la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, para solicitar un adelanto del préstamo de 50.000 millones de dólares que la institución concedió este año a ese país. Es un impuesto malo, malísimo, que va en contra de lo que queremos fomentar. Así anunciaba el presidente Mauricio Macri a los argentinos el aumento impositivo a las exportaciones, una medida que irá acompañada de una reducción de hasta la mitad del número de ministerios para generar 280.000 millones de dólares el año que viene en las arcas del Estado. Para el analista económico Diego Zuluaga del Queiro Institute, la población lo notará de inmediato. Aumento de precios, yo creo, de las necesidades básicas, el paquete de ajustes, yo creo que incorpora también reducciones de los subsidios y el aumento de la fiscalidad sobre las exportaciones pues va a afectar a los márgenes de los agricultores. Medidas extremas que el presidente justifica así. Les tengo que pedir que entiendan que es una emergencia. Sin embargo, su ministro de Hacienda lanzó un mensaje menos alarmante. Quiero decirles que estén tranquilos, que este equipo está dejando todo en la cancha para que la Argentina salga adelante y que vamos a salir fortalecidos. Pero es una jugada arriesgada, según Zuluaga. Pero a mí me parece que puede incluso ser contraproducente porque reduce el incentivo de producción y, por lo tanto, de exportación que puede facilitar el mejorar la balanza de pagos y estabilizar el peso. En lo que coinciden los analistas es en que Argentina solo se está inclinando por la menos peor de las opciones que tiene para mejorar su economía. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. Pero el fiscal federal argentino, Jorge Felipe Dilelo, imputó al presidente Mauricio Macri y a varios de sus ministros por el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional. Esta medida se dio tras la denuncia formulada por los dirigentes Claudio Lozano y Jonathan Valdivieso por los delitos de abuso de autoridad y violación del deber de funcionario público. Lajo el planteamiento de que, de no haber obtenido autorización del Congreso para su firma, el fiscal Dilelo decidió iniciar la investigación contra el presidente Macri, el jefe de gabinete Marcos Peña, el ministro de Economía Nicolás Nuyován y el presidente del Banco Central Luis Caputo. El fiscal pidió que se investigue si el presidente y sus funcionarios incurrieron en los delitos de abuso de poder e incumplimiento de los deberes de funcionario público al concretar la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Continuamos en Argentina, donde se fijó para el 26 de febrero del próximo año el inicio del primer juicio por presunta corrupción que deberá enfrentar la expresidenta Cristina Fernández, acusada de encabezar una asociación ilícita y fraude en la concesión de obra pública. Según informaron fuentes judiciales, el juicio oral contra la actual senadora, procesada ya en cinco casos más, tendrá lugar en el Tribunal Oral Federal Número 2 de Buenos Aires, integrado por los magistrados Rodrigo Jiménez Uriburu, Jorge Gorini y Jorge Tassara. La Justicia Federal investiga el presunto direccionamiento de contratos a favor del Grupo Austral en Santa Cruz, cuna del kirchnerismo y provincia de la que el expresidente Néstor Kirchner fue gobernador desde el año 91 hasta el 2003. Contra la exmandataria ya hay elevadas a juicio otras dos causas todavía pendientes de fecha, una por un presunto perjuicio económico al Estado por la decisión de su gobierno de que el Banco Central vendiera dólares a un precio por debajo del mercado y la otra es por el presunto encubrimiento a través de un pacto con Irán de los imputados por el ataque contra la mutual judía AMIA de Buenos Aires en 1994. El expresidente brasileño Luis Inacio Lula da Silva, quien está actualmente en prisión, apelará ante la ONU y ante la Corte Suprema de Brasil el fallo que invalidó su candidatura a las elecciones de octubre próximo. La defensa busca medidas cautelares para que se suspenda la sentencia del Tribunal Superior Electoral. En conjunto con sus abogados, Lula tomó la decisión de solicitar a la ONU que se manifieste sobre la decisión de las autoridades electorales brasileñas respecto a la determinación comunicada por las Naciones Unidas de que su candidatura fuese registrada. El Tribunal Supremo Electoral invalidó la candidatura del expresidente y dio plazo al Partido de los Trabajadores hasta el 12 de septiembre para encontrar un reemplazo como candidato a presidente y prohibió realizar actos de campaña a Lula. El expresidente purga una pena de 12 años y un mes de cárcel por corrupción y lavado de dinero. La reunión sobre la migración de venezolanos en América Latina y el Caribe llegó a su fin con una declaración que fue firmada por 11 de los 13 países que se dieron cita en Ecuador. El documento final es una hoja de ruta para coordinar las acciones de las agencias de ayuda humanitaria y los gobiernos para enfrentar la peor crisis de migración en el hemisferio. Entre las medidas adoptadas se acordó recibir a los venezolanos con documentos de viaje aunque estén vencidos. Sin la firma de Bolivia y la República Dominicana se emitió la declaración de Quito, resultado de la reunión regional sobre la movilidad humana de ciudadanos venezolanos en las Américas. El documento de 18 puntos incluye temas claves para hacer frente a la crisis migratoria generada por la crisis de Venezuela. El viceministro de relaciones exteriores y movilidad humana de Ecuador, Santiago Chávez, explicó la importancia del documento. A los grupos más vulnerables, niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, personas de tercera edad, al tema de la seguridad, al asunto de documentos, al tema de control de control fronterizo, de regularización migratoria, de validez de los pasaportes que inclusive están vencidos. Entonces, son infinidad de temas que están contenidos y reflejados en este documento. La Voz de América habló con el representante de ACNUR, quien explicó cuál es la importancia de esta declaración y cómo le sirve a esta agencia de Naciones Unidas como una hoja de ruta para la asistencia que proveerán en la región. A nivel de Naciones Unidas, justamente el secretario general, el señor Antonio Guterres, tomando en consideración las características de esta situación, de los movimientos de gran magnitud, de las grandes consideraciones de protección que tienen las personas, solicitó a OIM y ACNUR trabajar en un mecanismo regional. Un mecanismo regional que fundamentalmente aporte en tres elementos. El primero, apoyar a los estados en la respuesta de protección y atención a refugiados y a migrantes. Segundo, que como sistema tengamos una visión coherente, una visión complementaria que justamente permita diseñar mejor las estrategias de intervención. Y tercero, que este mecanismo regional también juegue un papel articulador para acompañar a los estados con el deseo de movilizar mayores recursos para apoyar a los países de la región. El tercer punto de este mapa de ruta contempla el papel de acompañamiento a los estados para movilizar mayores recursos hacia los países de la región afectados por la masiva inmigración de venezolanos. El documento también contempla la importancia de la cooperación técnica y financiera proporcionada por los estados cooperantes y exhorta a Venezuela a aceptar la ayuda internacional de carácter humanitario. Ellos también tienen necesidad y vamos a colaborar conjuntamente para apoyarlo y también hemos reconocido que hay países que están en primera línea, que están recibiendo el impacto de la inmigración y que requieren la colaboración de quienes estamos instalados más atrás y que estamos recibiendo el impacto menor. El mecanismo contemplado en la declaración de Quito pidió a Venezuela garantizar la expedición de documentos a sus nacionales en medio de esta crisis. Una segunda reunión tendrá lugar también en Ecuador durante el mes de noviembre para hacer seguimiento a la evolución de esta situación. Celia Mendoza, Voz de América, Quito, Ecuador. Así concluimos el Noticia Mundo en el repaso que nos da una imagen global de los principales acontecimientos de la semana. Soy Alejandro Ramírez, nos vemos. Alejandro Ramírez cuida su apariencia personal y se relaja en The Clubhouse, The Real Men's Club. No, el día de hoy me mataron un correo de gente.